TOTACTO Si, exactamente Si dices Teleport player te va a decir la cantidad de 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 unidades que tu vas a traportar los seleccionas a todos esperame que estoy en el arsenal yo hago el mapa a ustedes lo ven? ya lo logras? ah bueno listo, perfecto entonces vamos a ver ok 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 no tengo radio no tengo radio no aparece de nuevo mejor apareció y ya esta a alguien le funciona la radio? si funciona a mi no me la pasa porfa toma te pasa la mía toma la mía ahí si por que aparece herido? no 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 ahora no no para la ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? Gracias. Saluda, Kopardi. ¿Qué pasa con Dali? ¿La larga nos ponemos la de Fuerza Aérea o Infantería? ¿Estás listo? ¿Qué pasa con Dali? ¿Te funciona? ¿Qué pasa con Dali? 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 ¿Aviones dijo Kopardi? ¿Qué pasa con Dali? ¿Qué pasa con Dali? No, es que yo vuelo con el T-Fly JX. ¿Lo tienes configurado? Sí, yo lo tenia configurado pero faltaban los de los aviones, eso no lo tenía. Puedes ver el T-Fly JX. es que no se lo que quiere hacer copari, ahi le preguntamos copari que necesita control p control hola 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 que hubo todo bien? todo bien teniente, nada, solo a querer que la grasa fuiste tu jaja como es la cosa? no no, con nico ah ok el aspirant a denider aun no puede ingresar a tus servidores no saben si denider ya ingresa alguno de nuestros servidores teniente? esta con nosotros aqui negativo no te conozco ah si esta aqui esta con ustedes ahi? si ya entro? esta aqui con nosotros si esta aqui esta aqui adentro ah coño pero si ustedes estan jugando? ehhh si vamos a hacer algo aqui ahora ah y el esta adentro con ustedes del servidor sin problema exacto ah que no se recluta ah paris que sexy que ve chavuscomari apurate pero grabo en directo y ya esta Yo estoy grabando directo Parmala, dímelo Viste la vuelta, no, que feo está por aquí, no Horrible, horrible Pero créeme que salió mucha más gente Ya van, lo que supe yo que ya van dos muertos No sé si será verdad, no sé Sí, dos, uno de esos muertos aquí de Caracas Estudió en mi liceo y tenía mi misma edad y todo Sigue saliendo, pues Sí, lo que iba a jugar a fútbol A chubo o algo así Sí, lo ven hasta Me dicen que mañana también va a ser Mañana y más, chiparo nacional, no va a haber metro, no va a haber nada Chut O sea, la vaina está ruda Sí, no sé Nos han podido hablar con el amigo tuyo, ¿no? Este, yo, él fue conmigo para la vaina S Y hablamos todo el día Y me dijo que cuando él escribió ayer a la una y media Él le dijo lo mismo Que tenía que hablar con el tipo que estaba por encima de él Supongo que es que no han decidido No han hablado, no sé Voy a ver el que me dice hoy No, listo, está bien Yo estoy haciendo el mapa de... De... Para que sepa, estoy haciendo el mapa de... De la base Estoy haciendo dos mapas No, 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 no Eh, coño, la madre Dale Deja ver, aquí queda un Black Hawk, parece Está super feo la... Habla por la radio, más fácil, así te escucha Copiado Sí, está super feo la vaina Y va, está en chino Horrible No sé cómo harías tú para ir a trabajar mañana, pero sinceramente... No, yo... Yo veo, si yo, si yo de repente Estoy... O sea, desde la ventana viste el video, ¿no? Sí, sí, no, eso está feo por allá Bueno, desde la ventana se ve... O sea, todo, pues, si yo veo que de repente no puedo Este... Bueno, no, y listo Ya está Sí, me imagino que dice, no, no puede movilizarme y ya, o sea No, no, yo loco le digo, pero es que ya saben Es un loco Claro Claro Yo estaba en esa vaina Pero bueno Este... ¿Cómo haré? No, yo estoy aquí ahorita un rato, ahorita Vamos a ver que... Ah, pero si está, ¿eh? Y lo tengo Bueno, voy a sentar en un momento, que lo voy a comer Ok Anda, brother, váyame No, no, pero es una francesa Eh... Uno de ustedes ha peloteado el... El... El BX44 ¿Es que? Eh... No Aviones no he pelotado mucho, lo que más pilotaba es helicóptero, pero aviones no Pilotea en ese, porfa Vale, vamos a... B... B-44 X... B-44 Un helicóptero... Un helicóptero... ah ya 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 el que es como el ya ya te entiendo cual es si 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 lo he pelotado ese si lo he pelotado ah y es bueno si igual como es grande pierde un poco de a mi parecer un poco de maniobrabilidad es como muy tosco si si lo escucho pero si es grande cae en hartas tropas y y parece que cae en vehiculo igual si estoy haciendo ahorita el de la base denme 20 minutos y lo termino y pueden usar los aviones dime no porque ese se borro lamentablemente no te copio controles listos importe listos preparado para 420 copiao yo estoy en el UH1i nooo copari la cerro copari cambio de mapa que hiciste copari si este mapa este mapa está ahí los amigos ah se pone con los limites ah joder este no es una fuerte alguien no tiene mapa tío teori teori si yo tengo mapas aquí necesitan uno si copari necesitan uno la pista mas grande de aeropuerto supongo que no entran en alto no hay que aparezca arsenal ah le hace falta el seuro si arsenal también no o cualquiera no tengo tengo el tampoco tengo Chornaur tengo le voy a destruir el de Tanoa asi que el de Tanoa se los puedo dar que ya lo tengo listo es el que estoy montando ahorita porque el de Tanoa voy a hacer la base de Chornaur el Tanoa tiene pista grande en cual el Tanoa si es burde grande a ver pásame el zoom por favor dame un minuto lleva este un minuto por favor para 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 uno uno hoy el punto y Si Ok, pero que van a... Ah, ok Si, también Y Por aquí Por aquí, ok Ya te lo paso a... ¿Dónde es carpeta para usted? Aquí, sale la grabación, este lo monto entonces Ya voy Un momento que estoy cambiando aquí Segundo, ya voy Hay con que aprender, ¿no? Vamos, le voy a todo el sábado El sábado ¿Tú parís? Un segundo, ya ¿Está entrando? Un segundo, un segundo Ah, ok Doce Déjame hacer una prueba porque como lo estoy haciendo ahorita Puede que le vaya a generar un problema Déjame hacer una prueba yo aquí mismo y se los mando A ver... ¿Tú grababas con Fraps? No, yo grabó con uno que se llama... OBS Ah, OpenBall Ah, y con el Outstudio Si, con el Outstudio Yo no sé para probar, hacer un par de veces en directos, pero... Estaba muy mal, andaba recortado el video A mi me pareaba bien No, probablemente yo no Me va excelente Me va excelente Un segundo Ah, claro, me falta... Deje el... Me falta poner el pelotopo Los nuevos aviones del nuevo DLC Ay, parmalote Esta de otro color De otro nivel Vieron los nuevos aviones del nuevo DLC Del Jets Si, vi los videos Yo les he puesto los videos ahí en el... Si, si, yo vi el del dron Ay, me enamoré de Lucas ese No, son unos monstruos Esos aviones son otra cosa Por eso tengo ganas de anotarme Si llega a ser un momento Si, si, por hacer un momento Fue la de los drones UAB 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 Ehh... Coño, ¿por qué? Ya, que me está dando un error aquí Ya, fíjense Vayan probar... Fíjense... Me está dando un error aquí No sé por qué ¿Por qué me está dando este error? Yo creo que sí Podemos checar... Y al próximo... Ya, ya... Lo estoy probando a ver y se lo mando... No sé por qué No sé por qué No sé por qué La matricula del estudiante O sea por qué No sé por qué Si, no o no Fíjense Ya, que se va a bajar No sé por qué O sea por qué ¿Quién lo va a hostear, Pari? Con Pari, con Pari ¿Cuál es el primer API? Sí, sí, yo veo Marín, ¿tú lo puedes hostear? Para que pruebes este mapa una vez Eh... ¿Cómo se llama? Sí, pero es que estoy grabando en directo Ah, no, esto se llama Sí, después lo pruebo Pero igual me lo pasen siquiera Está ahí en... Claro, lo que hace es que esto lo hice apurado Pero está aquí en... La carpeta de sala de grabación Vale, ahí lo descargo después Ah, descargalo una vez porque yo lo borro Ah, ok Voy a agarrar, entonces... Voy a agarrar, entonces... Es el de la base... ¿Eso es del 98? Ah, me pide contraseña Ya, pero ahí después me lo pasen por tu... Ahí con Pari me lo pasen, no hay problema Ya está... ...el explorador de Chiballero Ya está... El explorador de Chiballero los aviones creo que están desbloqueados, me falta desbloquear los helicópteros de todos modos pueden entrar en el Zeus y se mueven con los helicópteros ahí porque con esta versión, la 168, los vehículos me los aparecen desbloqueados al ponerlos así la ejecutura para el parcial 3 y 4 le falta, ¿verdad? el vencimiento del 3 es para el 29 de abril ya vengo parcial lo pueden hacer de hecho desde medios electrónicos mira si canto si, llame en ca... vamos a ver que esta media diga y la cantidad es... ¿no? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!